Reúnete con los mentores, facilitadores y coaches que están disponibles a compartir contigo sus experiencias, conocimientos y recursos para ayudarte a crecer y desarrollarte en forma exitosa. Ahora comienza Mesa Redonda. No vale la pena que asumas una actitud negativa ni pesimista. Si te enfocas en esa actitud incorrecta, te convertirás en un imán que atraerá más negatividad a tu vida. Nunca lo olvides, los buenos somos más. Estás disfrutando de Mesa Redonda. Mis amigos, un placer compartir con ustedes. Estamos contentos, motivados, entusiasmados y agradecidos de ir participando con dos excelentes coaches. La coach Lineth Rodríguez. Un placer Lineth volverte a ver. Y un placer estar nuevamente aquí ya, nuevamente con todos ustedes. Con toda la fuerza. Y también está mi amigo José Cancel, el coach José Cancel. O sea, un placer saludarte. Sí, buenos días. Para mí también es un privilegio estar con ustedes. Hoy vamos a tocar un tema que es importante que se llama la confianza. La confianza se aprende, la confianza se practica, la confianza se modela, la confianza se contagia. Y cuando estamos rodeados de gente que confiamos, eso nos da una tranquilidad, nos da una alegría, nos da una paz. Y es importante buscar las cinco personas en quienes tú confías. Lineth, ¿cómo se desarrolla la confianza? Pues mira, la confianza es algo que realmente a veces la gente lo desarrolla por la energía que le causa, la primera impresión que le causa a una persona, esa vibración alta que tiene una persona. Que tú dices, esta persona yo puedo confiar. Es una persona que transmite respeto, empatía, valores y un conocimiento de lo que es el control de las emociones. Cuando tú confías en alguien, tú esperas que esa persona sepa superar o tenga la seguridad de que puede superar ciertas circunstancias, obstáculos o situaciones que puedan surgir. De ahí es que viene la confianza y la autoconfianza. Que yo creo que antes de confiar nosotros en otra persona, debemos nosotros empezar a desarrollar la autoconfianza. Que es algo que tenemos que desarrollar en una edad entre la niñez y la adolescencia. En muchos de los casos que yo he tenido aquí con pacientes, se presenta un historial de la poca autoconfianza que tuvieron entre su niñez y adolescencia. Y refleja un problema en su adultez. Y ahí es que entonces nosotros tenemos que enseñarle a desarrollar la autoconfianza. Y es un tema muy abarcador porque lleva confianza en tus familiares, confianza en tus conocidos, confianza en tu matrimonio, en tu pareja. Es tan abarcador y tan, vamos a ponerlo así, edificante. Este tema que cuando se toca de una forma sabia, lo que hace es que aporta un granito más de sabiduría a las personas que realmente deciden desarrollar la habilidad de la confianza. Y también aprender a lo que es la autoconfianza. Sí, es importante que la confianza esté en ti y la confianza se desarrolla a través de la experiencia, el conocimiento. Los científicos dicen que el bebé cuando está en el proceso de crecimiento en la barriga, en los primeros 22 días, se genera el sistema cardíaco. Su corazoncito se desarrolla en 22 días y que desde ese instante el bebé está conectado con la mamá. Por eso el nene tiene 40 años y la mamá está en casa y se siente como el bebé se sienta, aunque tiene 40 años. Bueno, es importante eso, la confianza se nace en el amor, ¿verdad José? Cuando hay amor, hay fe, se cree, ¿verdad? Sí. Lo importante es el amor, José, en este proceso de desarrollar la confianza. No, sabemos que lo más importante es el amor, porque de ahí parten todas las demás cosas y eso podemos discutirlo bien a fondo en otro tema. Pero sí, es interesante eso que dice de la madre, ¿verdad? Cómo siente todavía, cómo el hijo siente esa confianza, esa confianza mutua. Y es que para la confianza hay cuatro características que son bien importantes. Una es el compromiso. Otra característica es el interés. O sea, cuánto la persona se ocupa o se preocupa por uno, más bien se ocupa, ¿verdad? La consistencia, o sea, que sea esa persona constante, que sea el carácter, sea el mismo siempre, la consistencia. Y la competencia o la capacidad que tiene esa persona para lograr algo. Entonces, a base de esas cuatro características, compromiso, el interés, la consistencia y la capacidad, es que podemos ir desarrollando esa confianza, ¿verdad? Y obviamente un hijo con su mamá, ¿verdad? Aunque sabemos de muchos casos donde hay guerra. Porque precisamente uno de esos principios fue lacerado, fue lastimado desde el comienzo de las relaciones. Por ejemplo, nosotros hacemos estos programas básicamente todos los viernes. La gente nos sigue sintonizando y escuchando. ¿Por qué? Bueno, porque ven que primero tenemos compromiso, tenemos un interés en que ellos progresen. Somos consistentes cuando no podemos hacerlo alguna vez, nos excusamos, lo decimos con tiempo. Si eso sucediera. Y tenemos la capacidad, hemos estudiado, nos preparamos, buscamos información. Nosotros mismos aplicamos esa información, esos datos a nosotros mismos primero. Y después los brindamos a ellos. Y eso desarrolla la confianza que el público tiene, tanto en tu persona como en los problemas que tú pensas. Excelente, excelente, José. Eso es importante. Las cuatro C, el compromiso, la comprensión, tienes interés en ayudar, la capacidad para hacerlo y la consistencia. Las cuatro C de la confianza. Muy bueno eso, José. Te felicito por esa aportación. Estamos hablando que tú percibes, o sea, tú crees, piensa y percibes. Tienes ahí una química en el cuerpo que te dice en esa persona se puede confiar. Y regularmente, Lynette, por el vocabulario corporal, miramos y sabemos si podemos confiar o no podemos confiar. ¿Cuál importante es el vocabulario corporal en esa conexión para desarrollar esa confianza? Bueno, es bien importante, pero también tenemos que entender que, como estaba diciendo, José, y estabas mencionando, la mala familiaridad con esa persona. Que esa persona ya es alguien que constantemente tú estás viendo, que estás viendo su capacidad, su empatía, su consideración, su confianza y en su seguridad de que accionar algo lo va a llevar a lograr su objetivo. Son también parte de la clave. Nos podemos equivocar con ciertas, ¿verdad?, fisiologías, porque hay muchas personas que solo simplemente no es que sientan, no es que haya una conexión, sino que dicen, mira, lo veo de una forma exitosa y confío. Pero no siempre es así. Tienes que tener una consistencia de familiaridad, de ver si esa persona tiene esa capacidad, demuestra respeto, es constante, porque habemos personas que realmente llegamos a los sitios y la gente se siente que se les quita un peso de encima, que ven una luz, que se sienten alegres, que se les cambia el mood. Claro, eso es confianza en uno, en nuestra persona, pero ¿por qué? Porque nos hemos hecho familiares con ellos, hemos demostrado que no solo a ellos, sino a la demás sociedad, le hemos demostrado un respeto. Y ahí es que viene un poco la confianza que se iguala un poco a la reputación que tú puedas tener y a la capacidad que tú hayas podido demostrar de que siempre estás allí brindando tu empatía, tus respetos, tus valores, tu servicio y tu fe. Porque confianza también es fe, porque confianza también es fe de que tú crees en ti y que sabes que vas a salir hacia adelante, ya sea aplicando cosas que sabes o aprendiendo cosas para hacer que sucedan eso que estamos buscando. El mensaje es que nosotros estamos viendo resultados, frutos y eso pues nos da confianza. Esos elementos de esa experiencia, pero hay unos elementos internos en el ser humano que hay personas traduclamadas para desconfiar. José, no sé si alguna vez tú escuchaste, en la gente no se puede confiar, ten cuidado. Pues sí, el sentimiento de inseguridad, te asustas, ten cuidado con esa persona. Hay gente que percibe, yo percibo que esa no es una buena persona para ti y a veces no vemos, no vemos esa dificultad que está habiendo quizás un ser querido a uno que te está diciendo. José, ¿cómo trabajamos con esa conexión donde tú simpatizas con la persona? Bueno, todavía no tienes la experiencia, pero tú sientes que puedes confiar. Bueno, esos comentarios son de una persona que exactamente no confía. Ni en la luz eléctrica. No confía. Ni en la luz eléctrica. Por eso la introspección y el autoanálisis es tan importante. Por eso también, cuando no podemos llevar esa introspección y ese no la podemos hacer nosotros mismos, ese autoanálisis porque estamos muy prejuiciados, debemos buscar ayuda, precisamente. Porque varias características de las confianzas, por ejemplo, es que debe ser realista. O sea, no por tú ver a una persona de primera instancia puedes comenzar a hablar de esa persona, es decir, que no se puede confiar en ella, aunque vea ciertas características. Porque nos podemos equivocar, ¿verdad? Si una persona cruza los brazos, generalmente pensamos que se está protegiendo, pero posiblemente está sentado debajo de un ventilador y tiene frío. O sea, que tenemos que buscar más datos, especialmente en ese lenguaje corporal, ¿verdad? Sí, por eso. En ese lenguaje corporal tenemos que buscar más datos, ¿verdad? La confianza debe ser entonces realista y positiva, ¿verdad? Yo empiezo a observar características, empiezo a observar el vocabulario, empiezo a observar la consistencia, empiezo a observar el expertise de la persona, su lenguaje corporal, lo que dice, si lo que dice fue la de las dos conversaciones, la verbal y la no verbal, si lo que dice está peleado con su lenguaje corporal, etc. Porque precisamente la confianza lucha contra nuestra incertidumbre y nos ayuda a ser funcionales. Porque si yo estoy lleno de desconfianza, ¿qué va a pasar? Me estanco, ¿verdad? La confianza nos ayuda a asumir riesgos. Por lo tanto, podemos decir que combate el estancamiento y la inacción. Porque yo tengo confianza en JR, él me invitó a formar parte de este equipo y yo acepté ese grado de riesgo. Porque hay una confianza que está probada ya con el tiempo, con los resultados, con la experiencia que hemos tenido. Por lo tanto, sí hay muchas personas que de primera intención ven a alguien y empiezan a comentar, no se puede confiar, ten cuidado. Pero eso es un concepto, una idea que está en muchos lugares ya, por las malas experiencias que tenemos generalmente, por ejemplo, con los políticos, con algunos de otros profesionales, ¿verdad? Entonces, tendremos entonces a generalizar, ¿verdad? Pero debemos tener cuidado porque definitivamente sin confianza en algo o en alguien, o sea, sin esperanza, no podemos caminar. No se paraliza. No se paraliza todo porque la confianza es lo que te libera la creatividad, te libera la energía, te libera la fe. Cuando tú tienes fe es porque tú crees, hay confianza. Y nosotros estamos viviendo en una sociedad donde hay miedo, hay mucha inseguridad, hay muchos recuerdos y muchas referencias negativas, que para poderse ganar la confianza a la gente hay que pagar el precio, hay un precio alto. O sea, tú te pones a hablar con la gente y la gente te está mirando a ver por dónde tú vienes, ¿no? No están abiertos, ¿no? Están dudando. Y entonces, tú le dices algo y empiezan a ver el por qué no es así. Hay una programación de rechazo a tu mensaje y cuando existe esa programación negativa, ¿cómo la cambiamos, Linette? Bueno, primero que nada, hay que realmente certificar a la persona que sí, que en cierta forma tiene su peso, su acción, porque la confianza no es algo que tú, es un derecho adquirido, no es algo que momentáneamente la primera persona te la tiene que dar porque es un derecho adquirido. La confianza es algo que realmente es tal vez un privilegio que te da alguien que está prácticamente dejando en ti algo muy personal, ¿ves? Depositando algo que realmente le puede afectar si no sucede lo que tú le estás diciendo que puede pasar. Y realmente es como cuando uno de niño confía tal vez en un maestro, en un padre, y de momento pues sucede que no surgió. Te voy a llevar a una fiesta, vas a pasar esta situación y de momento no sucede. Se va perdiendo ese pequeño depósito de emoción o de delegar realmente una situación para hacerla en conjunto, que es lo que se le llama la confianza. Porque cuando tú confías en alguien, tú estás delegando una situación para que se cumpla en conjunto o para que la haga solo esperando en algún momento conectarla con algo que tú tienes que hacer. Entonces, cuando eso sucede, pues mira, le decimos a la persona, es cierto, no es un derecho adquirido, pero con mi transparencia, con una buena comunicación, con empatía, ¿ves? Con demostrar los valores y con la seguridad y la confianza que la persona sí tiene. Te va a enseñar a llevar. Tú tienes que también entender que la confianza no es como todo, no siempre va a ser perfecta, pero no por eso vas a dejar de creer en ella, ¿ves? No por eso vas a dejar de practicarla en tu vida, por una mala experiencia. Al contrario, vas a saber hacer un screening y decir, mira, voy a ver si esta persona tiene los valores, el respeto, la capacitación, la empatía, la familiaridad, la seguridad y el éxito. ¿Verdad? Porque el éxito va a dar también a la confianza. Para yo entonces abrirme paso y decir, voy a confiar en esta persona, me voy a dar la oportunidad, y le voy a dar la oportunidad para entonces, como estaba diciendo y hablando José, movernos de donde estábamos paralizados, porque la confianza como el miedo paraliza, y empezar a buscar otras alternativas en nuestra vida, desarrollando nuevamente la confianza, no regalando la diestra y siniestra, como muchas personas también hacen por allí y tienen esas malas experiencias. Así que es importante no solo mirar la persona, también es importante abrirse paso y decir, voy a confiar nuevamente porque quiero salir del estancamiento donde estoy. Necesito aprender a confiar, así como aprendo también no solo a desarrollar otras habilidades, ¿verdad? Como la empatía, la paciencia, el manejo de las emociones. También podemos desarrollar la confianza y abrirnos paso en ramas que realmente la confianza juega un rol importante para nuestro desarrollo. Muy bien. Yo veo la confianza en niveles, José. Por ejemplo, mi mamá, mi esposa, mis hijos, son un nivel de confianza alto. ¿Verdad? Los asociados, posiblemente los asociados tengamos A, B y C. En el A yo confío 100%, en el B puedo confiar, en el C tengo mis dudas. ¿Ok? En la parte de mis relaciones, esa persona se puede confiar en el A. Es una persona buena, pero ha tenido sus dificultades, o está pasando por un momento difícil y ha estado inconsistente. Bajó a B. Es como los bancos que bajan, la industria de seguro que bajan de clasificación, ¿no? Que van A, B, C. Entonces, ¿qué hacemos, José, cuando perdemos la confianza? Bueno, lo primero es que tenemos que estar bien conscientes que la confianza se desarrolla en el tiempo, ¿verdad? O sea, una cosa es que yo creo, yo creo en algo o yo creo en alguien, pero la confianza la voy desarrollando en el tiempo. Por eso es tan importante la consistencia. Lo primero que creo que debemos hacer es hacernos una pregunta. ¿Soy yo confiable? La gente puede confiar en mí. Ese es bueno, ese es bueno. Yo creo que la gente puede confiar en mí. Yo creo yo en mí mismo que tengo la capacidad de hacer algo, o la capacidad para desarrollar alguna idea, algún concepto, algún negocio, alguna amistad. Por lo tanto, uno de los primeros pasos que siempre debemos dar es analizarnos a nosotros mismos, como siempre hemos hablado. Sí. Y hacernos esa pregunta. ¿Soy yo confiable? ¿Puede mi esposa confiar en mí? ¿Puede JR, Lineth, confiar en mí? ¿Voy a estar todos los viernes para hacer la grabación de este programa? ¿Voy a despejar el camino de manera de tener ese tiempo y ser consistente? Por lo tanto, yo creo que esa es la primera pregunta que nos debemos hacer. ¿Cuán confiables somos nosotros para otros? ¿Cómo otros podrían vernos? ¿Cómo nosotros, cómo podemos comenzar a hacer ese análisis? Bueno, en ese momento podemos ir hacia atrás, ¿verdad? Podemos ir hacia atrás para buscar esa información, ¿qué me pasó en aquella situación? ¿Por qué fallé en aquella situación? ¿Aquella persona todavía confía en mí? Y podemos ir analizando eso, no quedarnos atrás, volver al presente. Sí. ¿Verdad? Y podemos hacer ese análisis antes de comenzar a analizar a otros. Por lo tanto, la pregunta es, la invitación es, ¿soy yo confiable? Bueno, esa pregunta tiene mucho valor, te felicito, José, por esa pregunta. Linet, la comunicación, sé que no voy a poder cumplir con Linet, le voy a escribir. Linet, estoy pasando por esta situación, no voy a poder acompañarte. En esta ocasión no puedo estar contigo, pero invítame a la próxima que voy a hacer los arreglos para estar. O sea, que la comunicación, ¿cuál es importante la comunicación para mantener el nivel de confianza sano? Pues mira, allí tiene que ser una comunicación mutua, porque si tú ves que la persona en la que tú confías tiene unas situaciones, también tiene que ser que, porque esto tiene que ser una relación 50-50. Ninguna relación 180 es funcional, ninguna relación prácticamente 90, 20 o 10 es funcional. La comunicación tiene que ser mutua, porque cuando hay una confianza, tú no sabes las circunstancias que pueda tener la otra persona. Y allí es que entonces, de momento, si toda esa persona tiene algo que le cayó encima y se siente o se siente sola, y ve que las personas en las que tú confiabas ni siquiera se tomaron la molestia de preocuparse y saber de ti, pues entonces allí no había una confianza mutua, ¿verdad? Y ahí es que entonces esto es una relación donde es como todo, como la amistad, como la familia, como la pareja. Tú esperas algo de ella, pero también esperan algo de ti. Y siempre debe ser equitativa. Cuando algo suena es porque, ¿verdad? El río suena es porque agua trae, pero cuando no suena tú debes buscar contra, porque no suena, aquí está sucediendo algo, déjame ver qué está pasando. Porque a veces las personas, pues por su necesidad o su falta de comunicación en esos momentos, por equis o de razón, pueden entonces pensar que no hay una confianza. Pero está allí. Es como quien dice, una vez que se renueva la comunicación, que se aclaran como que las cosas, pues mira, y es que tú dices, pues mira, sí, sucedieron, la confianza está allí. ¿Cómo tú desarrollas la confianza o cómo se mantiene una comunicación efectiva para la confianza? Pues si no sonó, yo tengo, ¿verdad? Yo tengo un cierto grupo de amistades. Que cuando yo no sueno, ellos siempre están todo bien. Ya, esa es como que la acabo. Sí, están en contacto. Sí, todo bien, todo bien. Entonces es importante que la persona, para confiar, no se sienta sola. La confianza es una empatía. Y tanto en enfermedad como en situaciones complicadas de la vida, la soledad a veces se puede sentir. Y es bien importante, esa presencia, aunque sea de esa sola palabra, todo bien, hace un cambio, hace un cambio interno. Y dice, mira, en esta persona sí, yo puedo seguir confiando, yo puedo mantener mi confianza, porque se preocupa. Y la preocupación por otros, como si fueran tuyos, es importante. De eso se trata la confianza. Eso es. Pues podemos ir concluyendo que la confianza es como si fuera una planta. Que hay que alimentarla con la oso. Y hay que cuidarla. Es una semilla. Es una semilla que tú vas alimentando y va creciendo. Y a través de los años se va fortaleciendo. Esa confianza hay que cuidarla, hay que protegerla, hay que alimentarla, y hay que adelantarse. Por ejemplo, mi agenda a veces se me complica y yo tengo que escribirle a la gente, mira, podemos hacer esta reunión tal día, porque esta semana voy a estar sobrecargado. No voy a poder cumplir contigo las expectativas que tiene. Tengo todas las hornillas encendidas. Estoy cocinando 20 platos a la misma vez. Vamos a poner esto para el mes que viene. Hoy estamos presentando la plataforma del Metaverso Contigo Somos Más. Va a ser un evento espectacular. Estamos lanzando el libro Liderazgo, Empresarios Exitosos. Tenemos el Congreso el 27 de marzo, Tecnología de la Nueva Economía. O sea, tenemos muchas cosas corriendo, más producimos nueve programas a la semana. O sea, que tengo una artillería pesada. Tengo que cuidarme yo para poder confiar en qué puedo cumplir, más tengo que tener gente en quien confiar, porque solo no se puede. Bueno, ha sido un placer haber compartido con ustedes. Me alegro mucho volverlos a ver. Mis amigos, recuerden darle like al YouTube, al canal de YouTube nuestro. Ponche la campanita para que sigas recibiendo esta información, porque tenemos muchas cosas buenas que compartir con ustedes. Mucho éxito. Hasta la próxima. Hola, te saluda J.R. Román. ¿Cuál es la visión de su vida? En nuestra sociedad la gente persigue muchos propósitos pensando que en ellos van a encontrar significado. Algunos están en la búsqueda del éxito, en los negocios, en la riqueza, en las buenas relaciones. ¿Está usted listo para revisar su propósito? Hay dos fuerzas, la fuerza interna y la fuerza externa. Las experiencias del pasado, de su niñez, la influencia de su familia, el desarrollo educativo, social, espiritual, emocional, proporcionan un sinnúmero de oportunidades o de retos, de limitaciones o de aspiraciones que nos ayudan a desarrollar nuestra personalidad. Nos enfrentamos a nuevos retos todos los días. La ansiedad, los temores, el coraje, la detección no permiten que podamos ver la visión y el propósito que tenemos que conquistar. Perdemos el propósito. Esto nos detiene y nos deteriora, nos paraliza y nos hace sentir como personas insuficientes que automáticamente nos convertimos en personas difíciles, en personas sin destino, sin motivación, sin deseo de realizar nuestros sueños. El sueño es el deseo de seguir luchando para alcanzar una meta. Es el compromiso de realizar ese propósito que Dios te ha dado. Ese propósito define tu visión. Tu visión define tus valores. Tus valores definen tu carácter y tu carácter define tu destino. Cuando nos apagamos, nos deprimimos, dejamos de vivir, la decisión es suya. No importa cómo usted esté viviendo en este momento, su futuro puede ser diferente siempre que usted crea y esté consciente de que realmente Dios le ha dado el potencial para salir de este estancamiento emocional. Para lograr esto se requiere preparación, conocimiento, dedicación y rodearse de personas que le sirvan de facilitadores, que le ayuden a pavimentar el camino para conseguir una vida balanceada. El ser humano tiene cuatro gomas que mueven su vida, igual que el automóvil tiene cuatro gomas. Su primera goma es la goma personal, es el área donde está su área espiritual, emocional, mental y física. Y realmente cuando uno se siente bien con uno y está balanceado, está motivado, está saludable, está lleno de confianza y de certeza, esa goma está llena. La segunda goma es la familia, la pareja, los hijos, el hogar, las relaciones. Si esas relaciones son buenas y hay compromiso de la familia de unirse y mantenerse unido a un mismo propósito, esa goma se mantiene llena. La tercera goma es la del trabajo, los proyectos, las metas que uno tiene para desarrollar su potencial y realizar su sueño. Si uno está comprometido y motivado con nuevos proyectos, hay esperanza, hay fe, hay deseo de seguir adelante. La cuarta goma es la finanza. Si usted tiene problemas financieros, si tiene tensión por la finanza, si está angustiado, frustrado, realmente está en déficit, esa goma se puede vaciar. Es tiempo que usted tome una decisión de subir su vida a un nuevo nivel. Debemos comenzar con un proceso de revaluación para identificar sus posibles soluciones a las adversidades que le afectan hoy. Le pregunto, ¿se siente feliz? Y me puedes contestar, sí, yo me siento feliz, pero muchas veces no sacamos tiempo para enfocarnos en las cosas que nos dan felicidad. Y si invertimos el 90% de nuestro tiempo enfocado en lo que no funciona, en lo que no sirve, en lo que no tiene valor, eso realmente no puede producir felicidad. Mi exhortación en el día de hoy es que identifique cuáles son las cinco razones por las cuales usted se siente feliz. Identifique cuáles son las gomas vacías y las gomas llenas. Si usted me pregunta, ¿por qué me siento feliz? Porque estoy saludable, porque tengo una familia extraordinaria, porque mi trabajo me produce pasión. Y cuando tú haces lo que te apasiona, eres feliz. ¿Qué es lo que hay que mejorar? Si usted se atreve hoy a abrir su corazón sinceramente, aceptar que usted es una persona especial, única entre los 7 mil millones de personas que viven en el planeta Tierra, no hay una fotocopia suya. Si usted puede creer en este proceso proactivo para subir a otro nivel, automáticamente usted está dando un paso de fe, de confianza, de convicción y de certeza que usted puede cambiar su futuro y que usted puede ser diferente a su pasado. Pero depende de las decisiones que usted tome hoy. Las decisiones que usted tomó en los pasados cinco años son el resultado de hoy. Y las decisiones que usted tome hoy, ahora, aquí y ahora, van a ser los resultados de los próximos cinco años. Usted decide. Te habló J.R. Román. Mientras nosotros hablan de problemas, nosotros hablamos de soluciones. Tenemos emocionantes noticias para ti. Ahora puedes sumergirte en la experiencia de la aplicación móvil Redico. Reinvéntate, diviértete y colabora con nosotros. Es tan sencillo como visitar la tienda de Apple o Android. Busca Redico, descárgala en tu teléfono, proporciona tu nombre y correo electrónico y listo. Estarás registrado en la plataforma de Redico de forma gratuita. Descubre todas las herramientas disponibles desde Los Buenos Somos Más TV hasta el newsletter Contigo Somos Más y el podcast Prepárate. Llegó el cambio entre muchas más opciones. Únete hoy mismo a Redico, la comunidad que enriquecerá tu vida. Descarga Redico y forma parte de esta poderosa comunidad. ¡Te esperamos! Prepárate para un viaje al futuro. Te extendemos una invitación exclusiva al Congreso Online Tecnología de la Nueva Economía. Un evento que desafía tus límites y expandirá tus horizontes. El martes 27 de marzo del 20 a 24 a las 7 de la noche vía Zoom. Te preguntarás cómo la tecnología está impulsando la nueva economía. Únete a esta aventura donde líderes inspiradores, visionarios e innovadores se unirán para compartir sus conocimientos sobre la digitalización de las industrias. Descubrirás cómo los avances tecnológicos están moldeando un mañana lleno de oportunidades sin precedentes. La entrada a este congreso es gratuita. Reserva tu espacio ahora en www.jrromanmotivando.com y sé parte de la revolución tecnológica que está redefiniendo nuestro mundo. Inscríbete hoy y prepárate para conquistar el futuro. www.jromanmotivando.com Conoce los secretos para mantenerte fuerte, sano y feliz. ¿Conoces la nueva tecnología que despierta tus células madres? Te invitamos a conocer la innovación tecnológica que te ayudará a fortalecer tu salud. Visita nuestro sitio web en www.jromanmotivando.com Atención líderes en ascenso y emprendedores ambiciosos. Les traemos una oportunidad y cambiará el juego. Liderazgo empresario exitoso. En este apasionante viaje hacia el éxito empresarial, te sumergirás en estrategias probadas, historias cautivadoras y consejos prácticos que te conducirán a la cima del liderazgo. Escrito por expertos en el campo, este libro es una herramienta invaluable para aquellos que buscan destacarse en el mundo empresarial. Aprenderás a inspirar a tu equipo, tomar decisiones estratégicas y superar desafíos con confianza. ¿Quieres llevar tu liderazgo al siguiente nivel? Este libro es la brújula. Desde la visión hasta la ejecución, cada capítulo te equipará con habilidades esenciales para alcanzar el éxito empresarial. Liderazgo empresario exitoso no es solo un libro, es tu socio en el camino hacia el triunfo. Prepárate para la transformación. Adquiere tu copia ahora mismo y lidera tu camino hacia el éxito empresarial. Liderazgo empresario exitoso. Disponible en Amazon.com o edicionessemilla.com No esperes más. Lidera hoy. Llama al 407-279-8080. 407-279-8080. Le damos la bienvenida al Metaverso Contigo Somos Más, la plataforma transformacional digital que redefine la experiencia virtual. En este espacio único rompemos barreras y creamos conexiones más allá de lo imaginable. El Metaverso Contigo Somos Más es tu entrada a un mundo donde las posibilidades son infinitas y la transformación personal es inminente. Imagina conectarte con mentes brillantes de todo el mundo y participar en eventos transformacionales que te llevarán al siguiente nivel. Desde conferencias inspiradoras hasta talleres interactivos en el Metaverso Contigo Somos Más, cada interacción es una oportunidad para crecer, aprender y evolucionar. Únete a esta revolución digital donde tu viaje de transformación se encuentra en cada clic. Conéctate con nosotros y descubre un universo de posibilidades. Prepárate para vivir una experiencia única en el Metaverso Contigo Somos Más. Visita nuestro sitio web JRRomanMotivando.com y únete a la revolución hoy mismo. Contigo Somos Más en el Metaverso. Estás disfrutando de Mesa Redonda. Bienvenidos a la revolución del mundo empresarial. Hoy te presentamos Expansión Franquicia, la plataforma digital que está transformando el juego para las marcas de todo el mundo. ¿Estás listo para ser el protagonista de tu éxito? Aquí las marcas exitosas, los inversionistas visionarios y los proveedores líderes a nivel internacional se unen en una plataforma única. Es el punto de encuentro donde los sueños se encuentran con la realidad. ¿Quieres expandir tu marca como nunca antes? Expansión Franquicia es la respuesta. Nuestro innovador método de migración al modelo de negocio de franquicia es el más efectivo del mercado empresarial. Te llevaremos de donde estás, ahora, a donde siempre quisiste estar. Pero eso no es todo. Expansión Franquicia no conoce fronteras. Tenemos alianzas en todos los continentes, conformando la plataforma digital más conectada a nivel mundial. Tu marca no tendrá límites. ¿Estás listo para el siguiente nivel? ¿Quieres ver tu marca crecer más allá de tus expectativas más salvajes? Es hora de actuar. Visita nuestro web en jrromanmotivando.com y descubre cómo puedes formar parte de esta revolución empresarial. No esperes más para alcanzar tus metas. Expansión Franquicia, donde los sueños se hacen realidad. Llama ahora, 407-279-8080, 407-279-8080. Comparte con J.R. Román y sus invitados en Los Buenos Somos Más TV, las 24 horas del día, a través de tu televisor inteligente. Conéctate a Roku y tendrás la programación que enriquecerá tu vida. Podrás disfrutar de nuestra programación. Motívate, transfórmate para reinventarte. Rompe los bloqueos que impiden tu éxito. Conéctate con gente buena. Libera tus riquezas. Prepárate, llegó el cambio. Tecnología de la nueva economía y mucho más. La vida es un viaje continuo lleno de oportunidades para crecer, aprender y transformarnos. Comenzar de nuevo te brinda la libertad de soltar las cadenas del pasado y abrazar un futuro lleno de posibilidades emocionantes. Al practicar el perdón, reescribir tu narrativa personal y tomar medidas concretas hacia tus objetivos, podrás crear la vida que deseas. Así que, la próxima vez que te sientas abrumado por los errores del pasado o te encuentres atrapado en una mentalidad negativa, recuerda el poder de comenzar de nuevo. Permítete el regalo de construir un futuro que refleje tu verdadero potencial. El lienzo de tu vida está en blanco y la oportunidad de comenzar de nuevo está ante ti. ¿Qué obra maestra vas a crear? El viaje hacia un nuevo comienzo ha comenzado. Todavía falta mucho por hacer. ¿De cuánto octanaje es tu motivación? ¿Premium o regular? El rendimiento de dicho octanaje lo determinas tú. ¿A dónde quieres llegar? Visualízate ahí y mantén el octanaje de tu motivación muy alto. Los buenos somos más. Hemos llegado al final de Mesa Redonda. Recuerda, eres el resultado de las 5 personas con quien más pasas tiempo. Rodéate de personas que tengan más conocimiento que tú, que tengan deseos de ayudarte a crecer. Te esperamos en nuestra próxima presentación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!